Las cadenas Las cadenas se van rompiendo, las murGRAS se van derivando, algo sucede en este lugar. Algo bello en mis ojos contempla Que se mueve con grande poder Las cadenas se van rompiendo Las murallas se van derribando Algo sucede en este lugar Algo bello en mis ojos contempla Que se mueve con grande poder Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Siento el fuego del Señor Su presencia está aquí Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Siento el fuego del Señor Su presencia está aquí Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden grandes maravillas Las cadenas se rompen Las murallas caen Porque no hay quien resista La presencia del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los problemas se van al abismo Ya no hay pena, dolor, ni aflicción ¿Qué está pasando en este lugar? Hay un gozo invencio en mi vida Que se mueve con grande poder Los problemas se van al abismo Ya no hay pena, dolor, ni aflicción ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Qué está pasando en este lugar? Hay un gozo invencio en mi vida Que se mueve con grande poder Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Siento el fuego del Señor Su presencia está aquí Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Siento el fuego del Señor Su presencia está aquí Su presencia está aquí Su presencia está aquí